Podemos, el es Juancho López Oralde, señor López Oralde, ¿qué tal, Egunon? Hola, Egunon. ¿Se podría negociar un gobierno en dos días, tras tres meses de parálisis? Pues yo creo que ese es el diagnóstico del fracaso, es decir, no se puede estar 80 días mirando por encima del hombro a tu socio preferente, o así llamado, y luego en unas horas intentar articular un acuerdo, esto ha sido yo creo, para mí la clave del fracaso, ¿no? El Partido Socialista y Pedro Sánchez ha estado mirando demasiado tiempo a la derecha y cuando ha visto ya a última hora que la derecha no le iba a dar la abstención, pues entonces se ha puesto rápidamente a intentar negociar, yo creo que con pocas ganas y con poca convicción, ¿no? Entonces así, pues evidentemente es muy difícil y, bueno, pues no fue posible, ¿no? Desgraciadamente nosotros siempre hemos tenido la mano atendida, hemos dicho desde el comienzo, desde la propia campaña electoral, que nuestra opción era hacer un gobierno de coalición con el Partido Socialista, pero a día de hoy pues todavía no ha sido posible, nosotros no tiramos la toalla y seguimos diciendo exactamente lo mismo que dijimos en la campaña electoral y que hemos dicho durante todo este tiempo, señor Sánchez, deja de mirar la derecha, vamos a sentarnos, a ponernos a trabajar y a articular un acuerdo cuanto antes. ¿En algún momento de estos días y de estas últimas horas, ECUO se planteó dar un sí a Sánchez y romper la disciplina de voto de Unidas Podemos? Bueno, ECUO hizo una consulta interna, que hay que decir en primer lugar que no es vinculante para el diputado, pero hizo una consulta sin que se tuviera todavía en cuenta porque en estas cosas, pues los datos, digamos, cambian rápidamente, ¿no? Si hay acuerdos, si no hay acuerdos, etcétera. Hay muchos factores que no se tuvieron en cuenta, ¿no? Y en ese sentido la consulta es orientativa y efectivamente era favorable a ese voto, sí, pero yo desde luego lo he entendido como favorable en caso de que hubiera un acuerdo que finalmente no hubo, ¿no? Y sin haber acuerdo, lógicamente, pues este diputado no puede votar a favor de un presidente con el que no tenemos un acuerdo. Y en algún momento también se ha planteado o ha estado sobre la mesa renunciar a ese gobierno de coalición en las últimas horas y simplemente llegar a un pacto de investidura, un pacto de legislatura. Todo ha estado sobre la mesa, pero como digo, para que hubiera podido llegar a buen puerto, pues se hubiera hecho falta que realmente el Partido Socialista y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez en especial, pues se hubieran, digamos, dedicado el tiempo que hace falta a hablar y a llegar a ese acuerdo, ¿no? Como digo, después de tres meses mirándonos por encima del hombro y poniendo condiciones que realmente, bueno, pues para nosotros han sido difíciles, pero hemos ido aceptando, ¿no? Incluida la exclusión de Pablo Iglesias del gobierno, lo cual, pues es una petición inédita que no ha ocurrido nunca. ¿Ha entendido usted ese veto a Sánchez? No, no lo he entendido en absoluto. Veto a Iglesias se refiere, ¿verdad? Sí, sí. Perdón, a Iglesias. El veto de Sánchez a Iglesias. Sí, sí. No, no lo he entendido en absoluto. Como digo, no tiene precedente en otras coaliciones en Europa y, bueno, yo creo que era una demostración de que efectivamente no había una voluntad real de que llegáramos a un acuerdo, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista ha estado demasiado centrado en el relato, ¿no? En cómo contaba que no llegábamos a un acuerdo y al final se le ha ido de las manos, porque lógicamente, como dijo el propio Sánchez sobre Rajoy, el principal responsable de no conseguir ningún apoyo es el propio Sánchez, porque es que no lo olvidemos. Se habla mucho de que no ha llegado a un acuerdo con Unidas Podemos, pero es que tampoco ha llegado a acuerdo con el PNV, ni con Compromís, ni con Esquerra Republicana. Es decir, que ninguno de los socios potenciales que estuvimos ahí en la moción de censura ha apoyado al gobierno de Sánchez. ¿Cree que en los próximos meses va a haber un cambio en la estrategia de Sánchez? ¿Va a intentar llegar a ese acuerdo con Iglesias o va a buscar la abstención del Partido Popular? Pues desgraciadamente lo que yo estoy viendo otra vez en los medios de comunicación desde última hora de ayer es otra vez ese llamamiento a la derecha para llegar a un acuerdo con la derecha, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, yo insisto en ello, ¿no? Nosotros tenemos la mano tendida. Nos gustaría llegar a un acuerdo de gobierno, poderlo negociar empezando ya. Es decir, no hay que esperar a septiembre. Nosotros estamos dispuestos a seguir con las conversaciones que ya estaban en marcha. Lo intentamos hasta última hora, hasta el mismo pleno de ayer y, bueno, nos gustaría que esto culminara, ¿no? No creo que sea una buena receta tirarnos otros dos meses intentando que el Partido Socialista se tire otros dos meses intentando atraer a la derecha para luego, finalmente, cuando le vuelvan a dar, digamos, con la puerta a las narices, volver a mirarnos e intentar otra vez arreglar un pacto, pues, a última hora. Creo que eso es llevarnos a todos y a todo el país, pues, al abismo como ha ocurrido en esta ocasión. Espero que eso no se repita. En caso de que Sánchez quisiese explorar esa opción de reintentar el gobierno de coalición, ahora mismo las relaciones personales entre los dos líderes, entre Iglesias y Sánchez, están algo tocadas. Eso puede dificultar. Y, por otro lado, ¿cree que tienen que cambiar también las personas que se sienten en la mesa negociadora? ¿Que Carmen Calvo del Partido Socialista y Pablo Echinique de Unidas Podemos se hagan a un lado y sean otros quienes negocien? Bueno, ayer ocurrió algo muy grave, o conocimos algo muy grave, que fue que Carmen Calvo había filtrado, manipulados, los documentos de negociación, ¿no? Eso ha pasado desapercibido y a mí la verdad es que me parece un hecho muy grave, ¿no? Y en ese sentido, pues, efectivamente, me preocupa más que las relaciones personales entre Sánchez e Iglesias, me preocupa, pues, lo que supone de deterioro para una futura negociación el hecho de que una de las partes esté filtrando documentos manipulados, ¿no? Yo creo que, efectivamente, no creo que la relación personal deba ser decisiva. Yo creo que las dos, tantos Sánchez como Iglesias, entienden que esto está por encima de relaciones personales. Y, bueno, si hay que, insisto en lo que hemos dicho, ¿no? Que nosotros estamos dispuestos a seguir negociando. No creo que el obstáculo sea las personas por nuestra parte, pero si lo fuera, pues, tampoco habría ningún problema en cambiarlo. Es decir, lo que hay que poner son, digamos, los mecanismos para que se llegue a un acuerdo. Pero yo creo que la primera condición para ese mecanismo, para que ese mecanismo funcione, es que el Partido Socialista de verdad tenga voluntad de llegar a un acuerdo con nosotros, con Unidas Podemos. Y si hay esa voluntad, estoy seguro de que llegaremos. Pues lo que no puede ser es seguir durante las próximas semanas haciendo guiños a Ciudadanos y al Partido Popular. Y si vuelve a fracasar, otra vez a última hora, intentar un acuerdo con nosotros. No, señor Sánchez, siéntese desde ya, sentémonos mañana y vamos a empezar a, o vamos a terminar, más bien, de cerrar esas negociaciones que se han quedado a medias por falta de tiempo. Fíjese, hace unos días estaba usted de las Kirinas para ser ministro. Era una de las preguntas que se le podía haber hecho hoy, pero, en cambio, lo ocurrido ayer, pues, ha modificado cualquier estrategia. Señor López Dural, de diputado por Arapa del Carri y Podemos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bye, cargasco. Abur. Nueve en punto de la mañana y saludamos.